Hola, buenas tardes, yo soy, me voy a presentar la primera vez que yo hago un video, nunca en mi vida he hecho video yo para subir a las redes sociales, me voy a presentar, yo soy doña profunda, pero muy estrecha. Y aquí estamos de compañera la señora profunda, pero muy estrecha, muy estrecha. Después les voy a decir que quiere decir ese sobrenombre, porque ustedes ya me imagino lo que han de pensar, verdad, pero bueno, en fin, lo que yo quiero decirles en este video, que por primera vez estoy haciendo esto, que esta semana me dediqué a buscarle olor al pedo, porque ya saben que me gusta el mitote, el olor al pedo, verdad, bueno, ¿por qué creen? Fui, me tomé estudios de todo, de todo, buscando el olor al pedo, estudios de todo, de todo, de todo, una mastografía de la mama, de las mamas, salí todo negativo, gracias a Dios que todo está bien, una tomografía contrastada en los pulmones, porque deben de saber que después del coronavirus me quedó un asma, entonces aquí tengo asma, por eso me oigo un poquito ronca, pena que el puro asma, no le hay olor al pedo, por más que, esto lo hago cada año normalmente, y, pero sí salí con un poquito de inflamación en un pulmón, pero es por el asma, poquito triglicéridos y poquito colesterol, o sea que en Gilbertona, sí estoy espueleada, pero bien poquito, poquito, no, no crees tú que mucho, así de que, ya somos dos, tú dices que no está espueleada, ah, también me hicieron un ultrasonido del abdomen, de todos los órganos, y gracias a Dios todo está bien, así de que, les recomiendo yo la verdad, por prevención, que se hagan un estudio de pérdida de todo, de pérdida una vez al año, y a las mujeres, por favor, por favor mujeres, que nunca falte el estudio de una mastografía, del cáncer de mama y el cérvico uterino, también salí bien, porque más vale prevenir que remediar, así de que, pues por lo pronto es todo, quiero decirles que, voy a seguir subiendo contenido, yo soy doña profunda, pero muy estrecha, ya les diré que quiere decir bien ese nombre, y pronto tendrán más videos míos, si les gusta, bye. Ah, y otra cosa, quiero decirles, yo sé que algunas personas ya conocen a Reinita y el señor Armando, que son a los que les estuvimos ayudando a llevarles despensas, y este, y hace poco, pues yo les he seguido llevando despensas, así de que no se preocupen, el señor Armando quería una lona, porque él teje sillas, entonces le mandé a hacer la lona, y ya se la llevé, y ya la pusimos, ahora me pidió un teléfono, él no quiere un teléfono de esos, de digitales, ni nada de eso, me pidió de los normales, que nomás reciba llamadas para su trabajo, ya se lo tengo, mañana se lo voy a entregar, es lo que les quería decir, y por favor mujeres, no se olviden, también, háganse la tomografía, la mastografía, para el cáncer de mama, y la cervicouterina, que es para el cáncer de, cáncer de la matriz, no hay ningún problema, es bien fácil, bien rápido, son las personas que lo hacen, son personas profesionales, no tengan vergüenza, porque después nos va a salir peor, así de que, ya saben, las invito, a que se hagan estos estudios, de perdida una vez al año, y ya saben, que me gusta el mitote, el olor a pedo, y soy, doña profunda, pero muy, muy estrecha. Un teléfono viejo, que no le sirva, un teléfono viejo, que no le sirva, pues déjeme ver, fíjese, necesita un telefonito usted, sí, porque me piden el teléfono, que viene la cuestión de la CIS, y pues ahorita, pues no, 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 no hemos tenido el trabajo, no ha habido dinero, no, no, y ya con el teléfono, pues ya le hablan y listo, va.